Buenas y bienvenidos a auriculat.rg pues hoy os traemos ya lo que es la review del FIO X5 de tercera generación, este modelo va a salir de año 2017, ya se puede pedir, primero pues hay que darle las gracias a ATConsumer por dejarme el aparato, para más información y ventas, pues os podéis hablar con ellos. Aquí simplemente la experiencia que he tenido con el aparato, yo no soy muy de reproductores, porque he tenido algunos y siempre he echado en falta todo lo que me da mi smartphone, pero en este caso esta gente ha hecho un aparato que realmente todo lo que yo uso, sobre todo Spotify Premium, ya te lo da el aparato de funcionan perfectamente. El aparato, como podéis observar, ha vertido un tamaño como si fuera un smartphone, un deline muy bueno que viene con la funda de silicona gratuita, lleva un acabado muy bueno, si miréis aquí lo que son las formas, claramente esto es como si fuera como un astelker, es que no se me ocurre otro modo. Lo que sí que es cierto si fijáis en la pantalla es que es muy sucia, es que por mar que le das y le das con la pantalla, tiene una pantalla muy sucia, o sea, a mí me tiene un poco aburrido en el tema de darle, lo que sí que es verdad es que lo que es la pantalla funciona muy bien, o sea, funciona exactamente como si fuera un móvil, tiene muy buen tanto para navegar incluso con él, la batería, yo desde que lo tengo todavía no he conseguido gastar la batería, yo llevo unas 7 horas aproximadamente y todavía me marca pues un 30%, aquí si os fijáis pues tiene aquí lo que es el botón de la pausa, el play, el volumen, tenéis aquí para sintonizar canciones, esto está muy bien porque no hace falta encender la pantalla, si de esa manera pues gasta menos, no nos olvidemos que tiene una pantalla de 4 pulgadas, yo me he encontrado que a la que se ha ido usando la pantalla, pues la verdad que ha tenido consumo, a mí lo que no me ha gustado es que tenga las salidas auriculares debajo, lo he encontrado un poco incómodo, rara de tenerlo en la mano y tenerla abajo, a mí me gusta que esté más arriba, arriba aquí no viene nada, pero bueno, tampoco es importante, yo este lo veo más adecuado para ponerle conectores en ángulo, por ejemplo, para que no moleste tanto, ¿vale? Aquí tenemos la salida coaxial, el mini USB, la salida de 2.5 balanceada y la salida de 3.5 normal, ¿vale? El aparato, vamos a ver aquí un momentito, venga. Sobre todo lo que es el tanto ha sido muy bueno, me he encontrado también lo que es la aplicación de Fio, una vez que usamos la aplicación de Fio directamente aquí desaparece todo lo que es de Android. La aplicación, tanto el tema, lo que es la biblioteca, la mueve perfectamente, sobre todo fijaros el buen tanto que tiene la pantalla, pero aquí, por ejemplo, si lo buscamos por artistas, perfectamente todo con sus portadas, por álbum, tranquilamente lo que es por álbum, por géneros, ¿vale? O sea, funciona muy bien la aplicación de Fio, ¿vale? Luego pues aquí tenemos lo que es la Play Store, si queremos navegar y lo más importante para mí, por lo menos, ha sido el tema de la Play Store. Como podéis ver, fijaros que aquí ya directamente pues he bajado Spotify y he bajado el YouTube. El YouTube todavía no funciona el vídeo, pero claro, también tenemos que pensar que ahora mismo, a ver, a mí es un aparato de preproducción y claro, aquí no va a salir hasta, a ver, se puede ya pedir, pero no van a llegar hasta febrero, o sea, en China ya funcionaba perfectamente, pero todavía tienen que acabar de ajustar las aplicaciones para que funcionen al 100% en Europa. Pero ya os digo que funciona todo perfectamente, o sea, el YouTube funciona, ya podéis escuchar música, la única cosa es que no hago el vídeo. Ya me di cuenta cuando el Spotify, cuando lo puse en la versión Free, que cuando saltaba la publicidad, el vídeo no iba. Cuando yo soy premio, cuando yo ya me puse el código de premio, automáticamente funciona todo bien, o sea que no es un tema que me preocuparía, ya que esto, al ir por Wi-Fi, se va actualizando automáticamente. También, un detalle muy bueno es que viene, regalan la funda de piel, la batería tiene 3.800 mAh, más o menos garantiza unas 10 horas de uso, pero es lo que he comentado antes. Hay que tener en cuenta el tema de que esto es que es un móvil, es que realmente es un móvil. Es un aparato que tiene una pantalla de 4 pulgadas, tiene un procesador de 4 núcleos, tiene un giga de RAM, es un móvil, queramos o no queramos. Yo creo que, a ver, normalmente un móvil son 5 horas de pantalla lo que aguanta y este, pues claro, cuando tú escuchas música, se apaga la pantalla y entre una cosa y la otra, pues sí, las 10 horas. Y luego también, sobre todo que la batería grande. De sonido me ha sorprendido mucho, porque lleva el doble dual DAC, el AKM, el AK4490, perdón, el 4490, y no sabía si esperarme, porque en el X-Duo, por ejemplo, también lleva el mismo DAC y ese sonaba un poquito afilado. Demasiado brillante, sonaba el X-Duo, sobre todo cuando lo pones en ganancia alta. Pero luego también es verdad que en pruebas que he hecho hace poco con un amigo que le dejé la barato, estuvimos usando solamente el DAC y, a ver, el DAC no era brillante. Entonces, claro, también hace poquito, cuando probé el Nuforce, el DAC80, este también venía con un AKM, que era más antiguo, y algún otro que también he probado, ha pasado lo mismo. En este, me he encontrado, me he encontrado con un conjunto muy bueno, el tema del sonido. Los agudos, yo los he notado muy suaves, pero suaves no de que no estén presentes, sino tú los tienes presentes, pero es que no patinan, no son nada metálicos, son... es que es lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención al estar escuchándolo ha sido el tema de los agudos. He ido poniendo varias canciones, tema de rock, tema de pop, algo de jazz, pero es que me ha sorprendido cuando ya me puse los grados, y yo no soy muy gradista, sinceramente, los que me conocéis ya lo sabéis, pero es que me puse mi grado y dije, ostras, que bien suena mi grado, y es que ha sido gracias al aparato este, porque es que de verdad es que no patina nada, nada, nada por arriba. El bajo, también me he encontrado un bajo apretado, un bajo que agarra muy bien, muy rápido, tiene buena pegada, es profundo, pero Fion, en este caso, no ha querido colorearlo, lo han hecho muy buscando un sonido de gama alta, y gracias a los agudos suaves y al bajo neutro que tiene, con un pelín de color, pero apenas, apenas le han dado, lo que han destacado mucho, mucho, son los medios, tiene unos medios cálidos, es que son fantásticos, es que suena transparentes, tiene un muy buen silencio entre notas, a mí la sensación que me ha dado en todo momento es de estar escuchando un equipo de gama alta, muy, muy similar, se acerca mucho, yo realmente, a mí Fion, es una marca que, a ver, que tengo que reconocer que cada vez que he probado un aparato de esta marca me ha sucedido mucho, incluso, a veces, desde un simple 10, el resultado, por el poco dinero que consigue sacar esta marca, y, de verdad, pide 450 euros, pero es que, es que esta gente se la han currado mucho, se han currado mucho, 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 y este aparato, cuando lleven en el mercado unos meses, y consigan que el software que vaya al 100%, cuidado, va a ser un aparato que va a dar mucho que ver, porque es que, es prácticamente lo que da un CIO X7, claro, es que es como el CIO X7 con un módulo balanceado, y el módulo balanceado ya tiene incluido, y es, y luego también, ahora que comento lo del módulo balanceado, es por lo que yo me he quedado un poquito con las ganas de probar, yo he probado la salida normal, tal cual viene, y más o menos uno a grado, o uno a Fidelio X2, yo ya los he movido en ganancia baja, a volumen alto, tiene 120 pasos de volumen, y entre 100, 105 de volumen, yo ya en baja ganancia y de su grado, ni siquiera he necesitado de tener que ponerlos en alta ganancia, con los Sennheiser, por ejemplo, con los H580, esto sí, ya tiene que ponerlo en alta ganancia, pero es que tampoco, es que no, 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 es que baja ganancia, pues tiene que darle 110, 115 de volumen, y ya está, y volúmenes muy altos. Realmente, por ejemplo, así como auricular duro, con los AKG sí, ya sí que tiene que ponerlo en ganancia alta, y darle bastante volumen, y con los H580, los H580, como es normal, pues no, o sea, directamente, esto necesita un X-Dubo, o una cosa así, mínimo, para que empiece a funcionar. El aparato, pues a ver, yo, en líneas generales, a mí me ha sorprendido, porque es lo que yo creo que muchos hemos querido siempre tener, un móvil, o un móvil o una tablet, dentro de un FIO de gama alta, y esto es lo que han sacado, y es que aparte, encima, han venido con el nuevo Dual DAC, que tiene también con el DSD, o sea, que sinceramente, por parte de FIO han hecho un trabajo estupendo, es que no se les puede pedir más. Yo, sinceramente, auguro que el que se compre este aparato, le va a gustar, él mismo lo va a ir recomendando, y va a ser un aparato que se va a recomendar por sí solo, de los mismos usuarios que se lo vayan comprando. Va a ser el reproductor del año 2017, claramente. La competencia se va a tener que poner mucho las pilas, porque todo lo que han sacado hasta ahora, yo ahora mismo comparar un FIO X5 de segunda generación con esto, es que es prehistórico, al lado de esto, es que me sabe mal decirlo, es que es un móvil, es un smartphone, es como un ordenador. Viene con Android, es que no... sinceramente. Un producto muy recomendable, me ha gustado mucho, y espero que os haya gustado la video review, también he sacado unas fotos, o las he publicado en el ordenador, y bueno, pues simplemente, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros al canal, darle like al vídeo, y nada, pues... el que pueda permitirse el aparato, se va a comprar un aparato de categoría, ¿vale? Venga, un saludo.